Y bien, estamos ahora, Calcomán, anunciamos con Carlos Tapia, que es un experto en temas vinculados a Sendero Luminoso. Ha reeditado su título de senderólogo últimamente, ¿o no? O político, bueno, político, político, político. ¿No es cierto, Carlos? Analista político. Analista político, de acuerdo. Pero también activista. Bueno, es una de las cosas de las que me enorgullezco, ¿no? Ya, pues muy bien, por supuesto. Que hablo y hago. Bueno, vamos a ver qué cosa hace Carlos Tapia por el país. Bueno, y Otto Givovich, excomandante general del ejército, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, yo un tema que quería plantearles es cómo debe organizarse el Estado para luchar contra el narco senderismo, ¿no? Bueno, quizás podemos comenzar con una breve reflexión acerca de qué implica la designación de los ministros que han sido nombrados en este sentido. Yo tengo la sensación, no sé, de que el gobierno ha optado por un tipo de estrategia, digamos. El gobierno quisiera, con estas designaciones, tener un manejo directo al más alto nivel de la estrategia, ¿no? Y de las acciones mismas. Esto significa el propio obviante Humala, quizás a través de Villafuerte, el propio Valdés, porque aparentemente la presidencia del Consejo de Ministros es la que va a manejar todo el planteamiento que hay en este momento vigente. Y se pone en el Ministerio de Defensa a un político que es de extremada confianza del presidente Humala, precisamente. Y de Villafuerte, ¿no? Y de Villafuerte, pero entiendo que de Humala, ¿no? Es más cercano a Humala que a Villafuerte, no lo sé. Y se pone en interior a un militar o a un exmilitar que de alguna manera buscaría, me parece, optar por la, digamos, sujetar, subordinar la policía a las Fuerzas Armadas en este comando único que se estaría formando, ¿no? Bueno, esa es la impresión que tengo. No sé, Carlos, ¿qué impresión tienes? Bueno, primero coincido con el planteamiento que tú estás señalando, que se ha preferido designar a gente muy cercana a la cúpula de poder. Cuando yo te decía lo de Villafuerte, Villafuerte trabajaba con el ministro Urquizo, cuando Urquizo era presidente de la Comisión de Producción en el Congreso de la República. Villafuerte era su principal asesor. O sea, no es que no hay una relación, llamémosle singular ahí. Pero es verdad que en los temas de seguridad y defensa, la asesoría, la consejería del coronel Villafuerte está muy ligada al mando que tiene Ollanta, Humala, en estos dos campos. Que no está mal porque son dos campos muy delicados y que son, curiosamente, los campos que tienen un contenido estatal muy claro. En el caso del Ministerio del Interior, han puesto a un general, en cierto, del Ejército en retiro. Yo creo que eso sí no es conveniente porque el problema principal de la policía no es lo del BRAE. El problema principal de la policía y del Ministerio del Interior es la seguridad ciudadana, güey. Porque, ¿cómo se llama? Yo recuerdo que cuando el presidente Ollanta Humala tomó el gobierno y dijo, yo me voy a hacer cargo de la conducción de la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? No te olvides. Pero aparentemente han privilegiado el tema del BRAE y del narcocenterismo en esta designación, ¿no? Da la impresión, porque no sé si usted opina lo mismo, general, en el sentido de que lo que de alguna manera, de hecho, por ejemplo, Urquizo ha declarado, vamos a garantizar la presencia del Estado en el BRAE, perdón, Urquizo ha anunciado una coordinación con el sector interior bajo el mando, con el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Quizás por eso se pone, digo, a un militar en interior para, de alguna manera, asegurar la subordinación de la policía a este comando conjunto que en último estalle estaría dirigido por las Fuerzas Armadas. ¿Podría haber ese pensamiento? Pienso, Jaime, que a partir de lo sucedido en Quitene y Que Pachato, en gran medida al gobierno se le va a evaluar, en base a lo que pase en el BRAE o en la cuenca de Urquamba, y en cuanto a la seguridad interna. Son dos variables importantísimas para medir al gobierno actual. Y entonces era previsible que los dos ministros sean de la cantera o sean gente muy cercana al presidente de la República. Claro. Y sobre la destinación del general que hay en interior podría argumentarse mucho, pero creo que lo que tenemos que hacer ahora a todos los peruanos es brindarle nuestro voto de confianza y esperar, esperar que se pronuncien y esperar que definan cuáles son las líneas de acción. Se habla de un comando unificado y yo creo que sí estoy de acuerdo en eso. Hay que ver las modalidades. No significa que toda la policía se subordine a la Fuerza Armada o al comando conjunto, pero cuando menos en las operaciones urgentes en el BRAE y alrededores tiene que haber unidad de mando. Eso no cabe dudas. En ninguna organización se puede tener dos o tres cabezas. Eso no funciona así. Por principio y también por praxis. Entonces si se requiere unidad de mando, pues creo que también la destinación de ambos ministros estaría en esa línea. Urquizo además viene de Ayacucho. Yo tenía la oportunidad de estar allá en alguna ocasión cuando era jefe de operaciones en Ayacucho y él era una persona muy proactiva y trabajaba bastante... ¿Era una persona proactiva? Muy proactiva y trabajaba mucho con las comunidades. Bastante trabajo con las comunidades, realmente. Ajá. Era y participaba... Se tendría que bajar un poco de peso quizá, ¿no? Se involucraba bastante. No lo veo volviéndose en la comunidad. Y arriesgaba bastante. Bueno, eso es el recuerdo que yo tengo de... Ah, tú eres. ...de 96, 97 cuando trabajábamos en Ayacucho. General, usted recuerda que Urquizo es de un movimiento político regional que se llama Hatuntarpui, que quiere decir en quechua la gran siembra. Y el símbolo de ese movimiento político es la hoja de coca. Y por eso Hatuntarpui tiene presencia en el BRAE a nivel de los alcaldes, porque defienden el cultivo de la hoja de coca. Uy, tenemos un ministro cocalero. Por eso digo... ¿De Walter H. Urquizo? No, mire, yo diría lo siguiente, ¿eh? Sí, esto es eso. La idea esta de dar confianza, en fin, sí, hay que esperar que todavía actúen para poder calificarlo, ¿no? Está bien. Pero los políticos tenemos necesidad de decir nuestra opinión. Mucho mejor hubiera sido el general Antonio Quetín Vidal como director de la... como ministro del Interior. ¿Por qué? Porque lo que requiere el BRAE es inteligencia. Y él fue el que capturó a Vimal Guzmán, él fue el que capturó a Montesino. Él tiene legitimidad, él ha sido director de la Policía Nacional y él ha sido ministro del Interior. Entonces, a cuento de qué, no se ponen personalidades... Ahora, nadie lo mencionó, ¿a qué te invitaron? Por eso digo, si pensamos en el... ¿Por qué no lo propusieron ustedes? No, el presidente. Ciudadanos por el Cambio, ¿por qué no lo propuso? Algo de eso ha habido. ¿Por qué entonces, si pensamos en el Perú... No vamos a estar pensando en el grupito cercano al presidente. Si pensamos en el Perú, ¿por qué no pusimos al general Roberto Quiabra como ministro de Defensa? Que ha sido jefe de operaciones en la guerra con el Ecuador, que sabe tanto del comandante general del ejército. Entonces, yo creo que se está produciendo un equívoco. Yo hubiera preferido poner en tal caso, vamos a discutir. O al general. Al general, pero le digo, entonces, ¿por qué? Es que si no se ve el problema, el núcleo de confianza, no. Hay que tener confianza en el Perú. No, sin duda. Y hay que seleccionar a los mejores, porque en estos dos sectores lo que requerimos es que los de izquierda, derecha, arriba, abajo, centro, todo el mundo nos juntemos y escojamos los mejores. Y no podemos escoger solamente a los que tienen confianza. ¿Por qué en todo caso no nos ponen pues al correr vía fuerte? Gente que tiene más confianza con Ollantumala, pónganlo pues de ministro de Defensa. Pero que saquen... No, de repente no le tienen tanta confianza. Que saquen la cara, porque la sociedad peruana y la democracia requieren conocer a quienes son sus responsables en estos difíciles momentos. Yo no creo que nadie dudaría en colocar en estos puestos a los mejores, ¿no? Podríamos encontrar y podríamos debatir mucho tiempo en torno a personas que podrían ser capaces de dirigir Defensa o Interior. Pero ya están destinados. Y es una decisión política. Ya están destinados y ya no hay más que hacer. Lo que tenemos que hacer ahora es apoyarlos. Hay que apoyarlos y hay que buscar que haya un consenso de la sociedad. ¿De dónde sabemos? De repente nos estamos equivocando y ellos nos dan buenos resultados. Esperemos que sea así. Y si no, es un hecho consumado. Ya está hecho. Ya no podemos entrar a debatir qué pudo ser Pedro Pablo. Claro que podría haber sido, ¿no? Yo creo que el gobierno ha optado simplemente por tener un manejo directo. Es decir, el presidente Humala, tenemos un manejo directo de este asunto junto con el premier Valdés. Entonces, porque de ahí quería entrar a la segunda parte, digamos, del tema, respecto de la organización del Estado para combatir a este fenómeno. ¿Cuál es la opción por la que hasta ahora ha optado el gobierno? Que la ha puesto en marcha hace dos o tres semanas nada más. Es una organización centrada en la presidencia del Consejo de Ministros que convoca cada dos semanas a los presidentes, a los cuatro o cinco, cuatro presidentes regionales, a todos los alcaldes provinciales, y no sé si creo que también a todos los alcaldes distritales del BRAE, y ahora hay que sumar en la zona de la convención también, ¿no es cierto? Entonces, ellos están... Y hay un secretario que maneja las partes de desarrollo, digamos, que articula eso, al que le han encargado 50 millones, le han dado ya 50 millones de soles, creo, o ya le dieron antes, que a su vez reparte a los núcleos ejecutores o a los gobiernos locales, a las municipalidades locales, a las municipalidades distritales, ¿no es cierto?, para que ejecuten obras que están en un plan. Y entonces esto es manejado directamente desde la PSM. No sé cómo funciona o cómo coordina exactamente esto con el comando, el comando propiamente, digamos, militar-policial. ¿Cómo no? Pero ese es el esquema por el que se ha optado. Y eso supone un control directo desde las más altas instancias del Estado. Entonces, ahí no interesa tanto quién es el ministro de Defensa, sino la organización que es manejada desde arriba, ¿no? Esa es la organización por la que han optado. Ahora, la otra sería poner... Ustedes tenían la propuesta de un comisionado, eso es distinto. De un alto comisionado presidencial. Eso es distinto. Eso es exigido. Con categoría de ministro. ¿Por qué? Porque la idea que nosotros teníamos, que fue la misma idea que cuando Ollantumala era candidato, fuimos con Ollantumala y se la presentamos al primer ministro. Y lo decimos, toda la propuesta... ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Que primero debe de haber un mando único, pero no un mando único refiriéndose a la unidad de la Fuerza Armada con la policía, sino un mando único en todo el quehacer de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Cuando los propios militares señalan, lo escuchaba el general Mora, al general Graham, al general Kiabra, que las operaciones militares y el ámbito militar es solamente el 20%. ¿Y el 80% de qué cosa es? Es político. Entonces, si el 80% de las acciones son políticas, si la idea de ganar a la población es un objetivo principal compartido, ¿no es cierto?, ¿por qué razón no debe estar un político al mando que tenga su asiento en el Consejo de Ministros y que cuando se reúne el Consejo de Ministros y diga, ¿qué dice educación?, ¿qué dice salud?, ¿y qué dice el BRAE? Entonces, tiene responsabilidad política primero, y en segundo lugar, si las operaciones policiales y militares no es lo más importante, sino solamente es del 20%, es lo más urgente, que es distinto. Está bien que se hagan las operaciones policiales y militares con la autonomía que haya, pero dependiendo de una estrategia única que no puede ser definida por los militares. ¿Y los militares dependerían de este alto comisionado? No, los militares deberían tener una autonomía en sus operaciones, porque son los militares, los policías, ¿no es cierto?, pero la estrategia, la estrategia tiene que ser única y tiene que ser concretizada en ese ámbito, no como fue en los ochentas, ¿no es cierto?, que los militares... ¿Pero qué significa única?, es decir, que las acciones de desarrollo tienen que estar vinculadas, las acciones de defensa tienen que estar vinculadas a las acciones de desarrollo. Están, lógicamente, por ejemplo... Tener protección de defensa de las acciones de desarrollo, supongo yo. Claro, no, que sea que las acciones de desarrollo, por ejemplo, tengan un objetivo clarísimo, que es ganar a la población a la lucha contra el grupo de los quipes panominos, ¿no es cierto? O sea, no es simplemente hacer un puente... Claro, pero eso ya lo sabemos, eso es una cosa muy general. El asunto es, me imagino que eso tiene que avanzar por territorios específicos, primero vamos a ganar de esta provincia, y para eso hay que coordinar con la Fuerza Armada. No, la Fuerza Armada es parte, es parte de la estrategia. Fíjate, Jaime, hace mucho tiempo se viene hablando de qué manera abordar el tema político en el BRAE, y hasta ahora no hemos definido bien. Ahí leo que hay un proyecto de ley ahora para crear una autoridad autónoma. Yo siempre he dicho que ahí puede llamarse autoridad autónoma, proyecto especial, cualquiera que sea el nombre, pero ahí se requiere alguien que tenga unidad de mando, que tenga capacidad de decisión y capacidad de gasto. Si no, es imposible avanzar en la parte que es más importante. El desarrollo en este caso es el mejor antídoto para la violencia. Entonces, en eso coincidimos plenamente, ¿no? Y eso lo hemos dicho siempre. Tiene que ponerse énfasis en la parte social y en la parte política. Veamos el caso de Que Pachato y alrededores. Entonces, ¿con qué cara vamos a pedirle apoyo a la población si hace 150 años el Estado no está presente? Pues aquí en el BRAE hace falta la presencia del Estado intensamente y rápidamente. Está presente porque hay gobiernos locales, no hay alcaldes, o sea que sí está presente. Pero la pobreza, Jaime, la pobreza extrema llega en algunos sectores al 62%, por favor. Entonces, no hay pues un mecanismo que permita sacar a la gente de la extrema pobreza. Y lo que se requiere ahí es una autoridad, un proyecto especial, donde... ¿Y cuál es la relación entre ese proyecto especial y las acciones propiamente militares y policiales? Pueden haber proyectos específicos, carreteras, irrigaciones, colegios, salud, lo que se quiera. Pero también algunas tareas de desarrollo que vayan en función a la parte de defensa, a la parte operativa. Como lo hacen en Colombia. En Colombia hacen operaciones militares y de inmediato entra la parte social. Entonces, la población que fue afectada de alguna forma, directa o indirectamente, se ve aplacada con la presencia de los apoyos sociales. Y eso no sucede aquí. Aquí estamos trabajando de manera despasada. Eso es lo que yo decía, ¿no? El concepto de emergencia no lo entendemos todo por igual. Pero entonces seguimos con el problema de quién manda, digamos. Vamos a tener dos estructuras paralelas. Por un lado, esta autoridad autónoma, o el alto comisionado, y por otro lado, las acciones militares, o el mando militar policial, digamos, o el comando. Que son dos mandos distintos. Ahí está el problema. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Primero, repito, la autonomía de operación... Carlos, Carlos, perdón, permíteme, me están pidiendo una pausa y regresamos. ¿Sabes por qué? Cinema 3D, Smart TV de LG. ¿Qué tan smart es tu TV 3D? Honestidad, yo prometo. O sea, se le va a invasor. El ministerio realmente no se ha neutralizado en lo más mínimo, Enrique. Este congreso ya está elegido por cinco años y poco podemos hacer con él. Ninguna ventaja para su hermano. Pero es la orden que le da. Entonces no le hacen caso. No. El próximo domingo, siempre a las siete de la noche, aquí en Canal N, Agenda Política. Pero a veces, en las zonas de... Bueno, seguimos discutiendo y conversando este asunto. Carlos, tenía... Sí, decía que el tema es el siguiente. El objetivo principal para la derrota de los Quispe Palomino, de la banda armada, del narcoterrorismo, es que la población, primero, deje de estar neutral y apoye la presencia del Estado y de la lucha de sus fuerzas armadas y policía nacional. Esa es una gran operación política, no es una gran operación militar. Bueno, política de desarrollo, diríamos. No, ahí está la diferencia. Si yo voy a hacer un puente, puedo hacer un puente. Los pobladores dicen, ya ven, hicieron el puente. ¿Por qué? Porque acá están los Quispe Palomino. Entonces, está bien que estén, porque cada vez que estén, ¿cómo se llama? No van a hacer más cosas. Tiene que ser una operación política. 300 profesores del BRAE salen y son reemplazados por otros 300 profesores que son cuadros políticos para luchar contra los Quispe Palomino. Pero eso no lo vamos a conseguir. Pero por eso digo... Salvo que Ciudadanos por el cambio los aporte, ¿no? No, no, no. Pero se ha ido, pues, el gobierno. ¿De dónde vas a sacar 300 soldados ideológicos? ¿De qué? ¿De quién? No, es que se requiere eso. Con tu ayuda, Jaime, y la ayuda del Canal N, vamos a conseguir eso. Ah, qué bien. Deberíamos conseguir eso, porque es una batalla política, igualito, con la salud. Porque el problema no es que el Estado esté simplemente, depende de qué Estado. Pero para eso necesitamos, entonces, efectivamente, un acuerdo, un acuerdo nacional. Claro, claro. Que el presidente Humana debe convocar a los principales líderes, pero el SUTEP, que tendría que jugar un papel, está en manos de un inconvocable en general, que es Patria Roja. O el Cuidados por el Cambio podría traerlos. Mira, yo no sé si los profesores del SUTEP están apoyando los Quispe Palomino. Esa es una aseveración equivocada. No lo sé. Simplemente no se van a sumar a un acuerdo nacional. ¿Por qué no? ¿Por qué todos, te he dicho, izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿por qué no vamos a luchar juntos contra el narcoterrorismo, la banda de los Quispe Palomino? Siempre y cuando que sea convocado eso. Pero si no es convocado, y te dicen, tienes que apoyarnos porque esto va a ser así. Y tú dices, pero eso es un error. No sé, pero esto tiene que ser así. En los nueve meses y medio del gobierno del presidente Ayantumala, han habido tres ministros de Defensa y tres ministros del Interior. Entonces tú me dices, hay que apoyarlo siempre. Sí, pues, pero fíjate, hay algo que no está funcionando bien. Y en cambio, cuando decimos estas cosas de la autoridad autónoma o del delegado presidencial, el general Guiñuelos dice, ¿qué importa? No, sí importa, ¿sabes por qué? Porque hay 31 gobiernos digitales, ¿no es cierto? Y tenemos que construir mancomunidades con ellos en función de la lucha contra el presidente Palomino. Pero eso es lo que creo que está intentando hacer el gobierno ahora. Digamos, está trabajando, ha optado, ha priorizado trabajar con los presidentes regionales, con los alcaldes provinciales y con los alcaldes distritales. Entonces va a tener reuniones de directorio, por decirlo así, de esta lucha. ¿Acá? ¿Acá o allá? No lo sé. No, acá. Esa es la diferencia. Porque no tiene la autoridad allá, pues. No tiene el mando allá. El mando político no va a ser acá. Pero no importa, van a tener reuniones cada dos semanas. No importa si son allá acá. Me imagino que algunas serán allá, la mayor parte, supongo. No lo sé, no sé dónde, no sé en dónde. Esa parte no la conozco. Pero sí sé que van a tener cada dos semanas reuniones de seguimiento y de planificación de acciones. Entonces ahí estás fortaleciendo a las autoridades democráticas. No me parece malo como sistema. ¿Por qué va a estar mal? Está muy bien eso. Pero hay que hacerlo allá. Pero la conducción ahí un poco directa, claro, es el presidente del Consejo de Ministros. No, pero dime, ¿y por qué va a ser cada dos semanas? El problema es que si tú tienes el delegado presidencial allá, es cada día, cada dos días te reúnes con todos. O sea, te ven en el terreno de las operaciones. Así como los militares tienen su terreno de operaciones, su teatro de operaciones ahí. Y en la política también tienen que hacer su teatro de operaciones allá. Y no decir, vengan acá para reunirse con el presidente de la República cada dos semanas. Bueno, hay un secretario que en este momento podría cumplir esa función, pero habría que darle quizás a más nivel, ¿no? Es que ser el delegado presidencial con categoría de ministro de Estado, porque si es un secretario... Villafuerte. Podría ser Villafuerte. Ya, Villafuerte. Si tiene absoluta confianza del presidente Ollantumala, que sea Villafuerte. Pero que sea alguien que esté en el terreno de la operación política grande. No puede ser acá que vengan. De acuerdo. No puede ser. Yo creo que hay varios temas pendientes, Jaime. Bueno, para comenzar, creo que no compartimos una misma visión, ¿no? Y cada vez que yo escucho a Carlos Tapia o escucho o Leo a Fernando Rospigliosi, pareciera que estamos hablando de temas muy diferentes. No compartimos una visión. Y hasta ahora no hemos definido bien el fenómeno. Y eso es muy delicado, pues porque si no tenemos claro cuál es el fenómeno al cual tenemos que enfrentar, no podemos sensibilizar a toda la sociedad y a esa población que tú dices que hay que ganar. ¿Cómo la vamos a ganar si ni siquiera terminamos por definir el problema? ¿Y cómo vamos a definir el problema si desde mayo, desde el 2010 al mayo del 2012, tenemos cinco ministros de defensa y creo que seis del interior? Entonces hay un conjunto de cosas que tienen que corregirse y darle cierta estabilidad a esto. Yo concuerdo plenamente que tiene que haber un responsable político en el BRAE. Y a mi entender debe depender directamente del presidente de la república. Y a nombre del presidente de la república pueda tomar decisiones. El caso contrario se convierte en un simple coordinador y ya hemos tenido casos de coordinadores que no pueden avanzar. Y lo peor es que esos coordinadores van y prometen algo y no cumplen las promesas. Y cuando no cumplen las promesas, en lugar de ganarse a la población, estamos generando más incredulidad y más desconfianza que es contrario a lo que queremos. Acá hay que ponerle la corra. Totalmente de acuerdo con lo que dice General Dibos. Y me acuerdo mucho, un ejemplo, estuvimos en Unión Mantaro. Unión Mantaro es un pueblo que está en la parte sur del río Mantaro y Olaya está al otro lado. Olaya pertenece a Junín y Unión Mantaro pertenece a Ayacucho. Cuando fuimos allá con un grupo de ministros, los pobladores pidieron un puente, un puente colgante entre Unión Mantaro y Olaya. Y le ofrecieron el puente y nos pidieron al ejército que hagamos el estudio. Hicimos el estudio y se lo presentamos a Transportes y Comunicaciones. Regresé después de un año por allá, no hay puente. Regresé después de dos años, no hay puente. Entonces ese tipo de cosas se tiene que evitar porque hace mucho daño a la credibilidad del Estado. ¿Puede ser los batallones del ejército? Claro que sí. Allá hemos creado una brigada de ingeniería y tiene batallones allá, pero todavía no se le emplea en su real dimensión. Hay carreteras vecinales que tranquilamente lo puede hacer el ejército con su fuerza. De esa manera también acercamos a la parte militar, a la parte poblacional, que es la parte involucrada. Pero nada de eso. Eso se hizo en el pasado. Las unidades de ingeniería trabajaban intensamente en proyectos de desarrollo comunal y eran muy bien vistos por la población. Son formas de acercamiento. Esa es una estrategia de acercamiento que hay que definirla, pero no podemos tener las unidades de ingeniería paralizadas. Yo creo que todas las unidades de ingeniería que hay en el Perú, que sean de construcción, podrían mudarse al BRAE. Pero hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Totalmente de acuerdo con el general Guido Luis, se requiere centralizar el mando político allí, directamente ligado al presidente de la República. Por eso decimos un delegado presidencial y con categoría de ministro, para que también cuando vaya a los consejos de ministros, el BRAE tenga su expresión propia, ¿no es cierto? Ahora, ese delegado presidencial tiene que tener una oficina, una oficina lo más grande posible para coordinar la construcción de las más comunidades de todas las 31 municipalidades distritales y hacer un solo contingente político-social lo suficientemente fuerte y convencido como para ganar a la población que está, ¿cómo se llama?, ahí neutralizada por los quistes panominos. Esa es una batalla fundamental y no es solamente presencia del Estado, sino cómo el Estado llega, ¿cómo?, ¿no?, ¿cómo llega? Y tiene que llegar de tal manera que la petición democrática, el ejemplo que ha puesto acá, es la petición democrática, ¿qué cosa es lo que quieren hacer ustedes? Hacemos eso, pero hacemos dentro de una dinámica de enfrentamiento político a los quistes, al menos, de enfrentamiento político al narcotráfico. Y ahí tenemos un problema. Hay 19 mil hectáreas de hoja de coca, más o menos 30 mil familias cocaleras, la mayoría de ellos han sido miembros de los comités de autodefensa y por lo tanto hay que tomar el rábano por las hojas, ¿no es cierto? Pero también hay que descuidar que aparte de los 31 o 32 distritos involucrados, tenemos 345 etnias diferentes. Ahí también se requiere, como lo decía hace unos días el doctor Carbone, una aproximación antropológica diferente, ¿no? No se puede ir también a ganar a la población con esquemas que tuvimos en el 80 y el 90. Ya no. Es una zona muy especial, aquí se entrelazan problemas de diverso tipo, entonces hay que entender también a cada comunidad. 345 etnias, fíjense lo que hay ahí, es un problema... Bueno, vamos a hacer 345 estrategias, va a ser un poco difícil. Es difícil, pero hay que tener una aproximación diferente. El tema de los cocaleros, es decir, si son 30 mil familias, ¿cómo se consigue una aproximación con esa población que en realidad de alguna manera está más bien vinculada a estas columnas narcoceneristas, ¿no? Las propias rondas están trabajando más con los quispios palominos que con el Estado. Es decir, obviamente aquí hay una... formará parte de esta estrategia un ataque al narcotráfico. Es decir, hay que cortarle la alimentación, la sangre que tienen estas columnas que es el dinero que viene del narcotráfico. Entonces eso supone atacar la economía de estas familias. Esto no va a ser fácil. ¿Cómo hacer? Lo urgente, el planteamiento estratégico debe ser así. Lo urgente es la derrota policial-militar. Pero lo principal, en realidad, es parte de un plan de largo plazo. No se va a poder resolver el problema del narcotráfico en el BRAE, qué sé yo, en un año, dos años, no es así, ¿no? Según debida, para poder solamente construir consensualmente cultivos alternativos, no erradicación forzada, ¿no es cierto?, de 3.000 familias, se tendrían que gastar unos 54 millones de soles en dos años. ¿54 millones? 54 millones de soles en dos años. Pero, pero... Pero no, todo esto cuesta un montón de plata. Tampoco vamos a resolver el problema del BRAE, ¿cómo se llama? No, sí, pero... Sin invertir. ¿Cuánto hay que gastar para los helicos? No, ya sé. Pero, Inforegión daba la información hace dos semanas, más o menos, que la causa me parece que era precisamente todas las operaciones que se habían producido a propósito de lo de Charate y la convención, que el precio de la arroba de coca había bajado a la mitad o a la tercera parte, había bajado considerablemente en estas últimas dos o tres semanas en el BRAE, en toda esta zona, ¿no? Lo que significa que es posible, mediante acciones de interdicción, de controles químicos u otras acciones, lograr que el precio baje. Si el precio baja, eso resuelve enormemente el problema, o casi se resolvió en el Guayaga en los 90, ¿no es cierto? Porque hace rentable y... Hace rentable y la gente es soldita, se va, ya no necesitas, este, ¿no? Pero, pero claro, hay que mantener la presión para que lograr que el precio se baje, ese es un problema, ¿no? Claro, Jaime, yo recuerdo un... hay un axioma marxista, ¿no? Que decían que la población es al guerrillero como el agua es al pez. En este caso, el narcotráfico... Es el agua. ...es al terrorista como el agua es al pez. Claro. Entonces aquí tenemos que ganar a la población, pero también tenemos que combatir el narcotráfico intensamente. Así es. Y mucho cuidado que esto va a tomar largo tiempo, pero hay que discriminar el cocalero, el pequeño cocalero, el andino que baja a la selva a sobrevivir cultivando una o dos hectáreas, de aquel que tiene, pues, 15, 20 hectáreas. Entonces aquí pueden haber diversos esquemas. Yo planteé hace mucho tiempo un esquema de sustitución por subvención. ¿Qué cosa quería decir con esto, no? Que a la gente, a los pequeños cocaleros que son gente pobre y no, y ni saben que son parte de la caída del narcotráfico, ayudarlos a que en vez de ser parte del problema, sean parte de la solución. Y ellos mismos autoerradiquen y mientras tanto, en dos años se les pague una subvención, mientras reconvierten el cultivo, con sachainchi, con cualquier cultivo alternativo. Igual de palo, lo que sea. Bueno, hasta que pueda ser rentable y puedan tener ellos la posibilidad de comercializar. Y además de eso, creo yo sí, el Estado tiene que ser aquí mucho más agresivo. Tuvimos alguna diferencia hace unos días con algunas personas con las que debatíamos este tema. Yo sí creo que el Estado aquí tiene que invertir en poner plantas procesadoras de café, de cacao, de sachainchi, de jugos, para darle valor agregado y puedan competir con la coca, si no, no hay fórmula. Hay pequeños empresarios privados. Pero eso tiene que estar en conexión con el empresario. Pero muy pequeños. Porque si no, eso es pura oferta y no hay quien compre. Pero después lo puede privatizar, Jaime. Y después, lógico. Y hay empresas... ¿Cómo conectas eso con el mercado, no? Necesitas empresarios. Estamos haciendo la carretera que está avanzándose aquí en San Francisco. Creo que es una vía importantísima para sacar el producto. Se tiene previsto el aeropuerto de Pichari, que bueno, es una promesa de hace mucho tiempo. No, me refiero a la conexión. Digamos, tú puedes tener las... Me hablas de plantas. Tienes el aceite de sachainchi. ¿Quién lo vende? Ahora hay un mercado de una demanda inmensa. La ropernona, que es un insecticida, pesticida orgánico que tiene gran demanda mundial, que sale de la cabulla, que está en el BRAE. Lo que está diciendo el general es que hay que no tanto preocuparnos solamente de transportar la materia prima que se produce en el BRAE, sino transformar básicamente la materia prima. Por lo tanto, los costos de transporte se van a reducir y la rentabilidad va a ser mayor. Que en metro, en buón, se venda, ¿cómo se llama? Chocolate, chocolate BRAE. Y que diga BRAE, y todo el mundo sabe que estamos pagando 10% más, pero sabe que estamos pagando para derrotar a los Kipes Palomino. Bueno, pues, esa es la batalla política que tenemos que dar. O sea, no puede ser solamente buscar la rentabilidad normal del mercado, porque estamos en una guerra, en una guerra, el mercado se subordina a la regulación de los intereses del Estado, de la sociedad. Entonces, todo eso significa un ímpetu y una fuerza que ingrese al BRAE de otra manera, como está ingresando el Estado. El Estado está ingresando, bueno, pero tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. No entra, ¿cómo se llama? Como entran los militares, pero los militares entran arreglando su vida, los policías, ¿no es cierto? Entonces, la política también tiene que ingresar así. No puede ser una política burocrática para ver qué cosa es lo que sucede. Bueno, pero para eso se necesita, pues, a la gente de los ciudadanos del cambio. Ya te he dicho que tú te vas a inscribir en Ciudadanos del Cambio. El general Guilherme también me ha dicho, ¿qué cosa es eso? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por su participación y el general Otto Guilherme también por su participación y esta discusión interesante que ojalá sirva, pues, de insumo a los estrategas del gobierno. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con el congresista Luis Galarreta, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, para ver el tema del pedido de facultades legislativas para legislar en materia tributaria que ha solicitado el Ejecutivo.